¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Gaming News. Hoy es miércoles día 20 de marzo y como todos los miércoles ya sabéis que a eso de las 10 empezaremos en el canal, hacer un directo de preguntas, respuestas, en fin, hablando un poquito con vosotros, como suele ser todas las semanas, que muchas veces me preguntáis que cuándo los hago, pues eso, todos los miércoles a las 10 de la noche aproximadamente, así que os espero por ahí si os apetece en el canal y poco más que decir. La verdad es que hoy hay alguna que otra noticia bastante interesante, no dudéis como siempre en echarle un vistazo a la descripción por si os interesan los detalles o los enlaces o lo que sea y poco más que decir, vamos mejor a comentar directamente las noticias de hoy. En primer lugar comentemos un poco sobre la Xbox 720, la consola de la próxima generación de Microsoft, hacía bastante que no comentábamos noticias sobre este tema, pero recientemente ya sabéis que se encuentra ahora mismo en la fase de desarrollo y que existe un kit de dicha consola, que es un poco lo básico por así decirlo, por lo que será la futura consola que se llama actualmente Durango, ese kit de desarrollo, y se ha filtrado algún que otro documento bastante importante, de forma oficial se han filtrado, por lo que son totalmente confirmados, que os dejaré los enlaces en la descripción de las imágenes que tenéis ahora mismo en pantalla, porque no se ve muy nítido la verdad, pero bueno, así le podéis echar un vistazo. En dicho documento se asegura que la consola necesitará estar en todo momento online, es decir, que no podremos desconectarnos del online y ¿para qué se realizará esta característica por así decirlo? Pues principalmente para evitar que podamos usar videojuegos de segunda mano, finalmente se confirma lo que tanto teníamos y es que Microsoft va a bloquear los juegos de segunda mano en su consola de la próxima generación, la Xbox 720, perdón. De cualquier modo recordad que PlayStation 4 parece ser que no lo va a hacer, entonces es bastante extraño que mientras Sony acepta la segunda mano, Microsoft la cancele, por lo que desde luego no es nada bueno para ellos, ya veremos al final qué sucede, ya sabéis que en abril esperamos novedades en un evento que han preparado para presentar o anunciar, mejor dicho, esta consola y que hasta finales de este año no saldrá a la venta la Xbox 720, así que habrá que esperar mucho todavía y ojalá al final cambien de idea y permitan usar juegos de segunda mano. Continuemos hablando un poco sobre el videojuego de Bioshock Infinite y es que ha salido a la luz un nuevo tráiler bastante largo, de unos 7 minutos aproximadamente, en el cual nos presentan o nos hablan detalladamente de la coprotagonista del videojuego, llamada Elizabeth, que a pesar de que no podemos utilizarla, desde luego parece bastante interesante y en estos 7 minutos que dura el tráiler o el vídeo, mejor dicho, que tenéis en pantalla y en la descripción, podemos ver como los desarrolladores, así como las actrices, tanto de la voz como de la captura de movimiento, nos hablan un poco sobre el personaje y desde luego está bastante entretenido y muy muy interesante, así que si os apetece, echad un vistazo porque desde luego que os puede parecer bastante entretenido. Recordad que sale el videojuego el día 26 de marzo, por lo que, en fin, todavía queda, no mucho la verdad, pero un poquito, una semana aproximadamente habrá que podamos disfrutar del juego. Hablemos también sobre un nuevo videojuego que ha sido anunciado hoy mismo y en este caso viene de la mano de los creadores del título Bastion, no sé si alguno lo recordaréis, ha ganado unos cuantos premios, era un videojuego indie de hace un año aproximadamente, que bueno, tuvo bastante éxito. En este caso, el título que han anunciado se llama Transistor, tiene la misma vista isométrica que ofrece Bastion, desde luego, al ser los mismos creadores, como vemos, hay ciertos rasgos característicos del videojuego de Bastion que podemos ver en este nuevo título y poco más que decir, se trata de un RPG situado en una ciudad futurista y de momento esto es una fase del desarrollo muy poco avanzada, no queda bastante, de hecho, la fecha de lanzamiento podremos aventurar que tiene que ver con el año 2014, de momento es lo que asegura el tráiler, que tiene bastante buena pinta, es bastante cortito, pero bueno, pinta bien, así que ya veremos al final cómo acaba la cosa y como veis en pantalla, la gran novedad, por así decirlo, es que será una mujer la protagonista, por lo que desde luego, bastante interesante, sin duda alguna, ya veremos al final cómo acaba el proyecto. Hagamos también una pequeña referencia a The Elder Scrolls Online, y es que hay novedades sobre este videojuego, ya sabéis, para todos aquellos que no os acordáis un poco de qué va, se trata de un MMO, un Massive Multiplayer Online Video Game, basado en la saga o en el universo de The Elder Scrolls, por lo que desde luego, bastante interesante, si sois seguidores de esta franquicia, y han salido, la noticia que quería comentar es que han salido nuevas imágenes, en concreto, 8 aproximadamente, que son las que tienes en pantalla durante esta noticia, y poco más que decir, la verdad, no hay muchas noticias en relación al desarrollo del videojuego, pero aún así también os dejaré en la descripción el tráiler, el último tráiler que salió a luz, por si os apetece echarle un vistazo, y también recordaros que os dejaré también en la descripción la web oficial en la cual podéis registraros para la beta de este videojuego, no es 100% seguro que os vayan a coger, pero bueno, no perdéis nada por intentarlo, y quién sabe, igual dentro de unos meses os avisan y podéis disfrutar la beta, perdón, del videojuego. Y ya para acabar un pequeño apunte relacionado con la saga de videojuegos de Final Fantasy, como ya os adelanté ayer en la sección de la pregunta de la semana, recientemente se ha confirmado este videojuego, Final Fantasy X, en una versión remasterizada en HD para la consola de PlayStation 3, únicamente para esta y para PlayStation Vita. De hecho, los usuarios de PlayStation 3, al adquirir la versión remasterizada de este videojuego, también obtendréis de forma totalmente gratuita el Final Fantasy X2, mientras que en PlayStation Vita no será así, irá por separado, pero bueno, no pasa nada, bastante interesante la oferta, desde luego, y aún queda bastante para que salga, no hay una fecha en concreto, pero poco más que decir, simplemente era un pequeño apunte, se asegura que no va a haber contenido adicional en esta remasterización, sino que simplemente van a mejorar un poco el sonido, un poco los gráficos, y poquito más, la verdad. Desde luego, en cuanto sepa la fecha de lanzamiento, la intentaré comentar. Y en fin, hasta aquí el Gaming News de hoy, bastante cortito la verdad, pero bueno, noticias alguna que otra bastante interesantes, especialmente lo de la beta de The Ender Scrolls Online, que os dejo, como ya os he dicho antes, toda la información en la descripción, por si os apetece registraros, y poco más que decir, recordad que esta noche, a eso de las 10 horas españolas, estaré en el canal respondiendo a algunas de vuestras preguntas, hablando con vosotros si os apetece, pues ahí estaré. Así que poco más que decir, sed felices, y nos vemos. ¡Gracias!